Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentados por un directivo de FECODE En el desarrollo de nuestra Junta Nacional, hoy hemos tomado la decisión, unánimemente, de ir a un paro nacional de 48 horas el próximo 28 y 29 de agosto Hoy nos están asesinando a nuestros maestros y maestras de Colombia Como fue el caso del compañero en Armenia Como el caso del compañero Orlando Gómez en Caloto, Cauca Como el caso en el día de ayer del compañero Carlos Maso en el departamento de Córdoba Hoy le estamos exigiendo al Gobierno Nacional protección inmediata para todos nuestros maestros y maestras de Colombia Y para nuestros dirigentes sindicales ya que nos están asesinando Gobierno, póngase en cintura y proteja a nuestros líderes sindicales y sociales En segundo lugar, también este paro en el marco de exigir un derecho como debe ser en la garantía de la prestación del servicio médico asistencial Ya que nos están otorgando los medicamentos, nos están autorizando los procedimientos quirúrgicos Y nos están otorgando las citas con especialistas Por eso vamos al paro de 48 horas y también por defensa de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Señores del Gobierno, el FOMAC es viable y tiene los recursos ya que los aportamos nosotros los maestros y maestras de Colombia Por eso que vive el paro de 48 horas, pero a la vez el día 27, 28 y 29 de agosto Desarrollaremos una caravana que saldrá desde la ciudad de Bogotá hasta el departamento del Cauca Una caravana que hemos denominado por el derecho a la vida, por defensa con la Escuela Territorio de Paz Y por el apoyo a los acuerdos de paz con justicia social Les presentamos a nuestro invitado especial Son dos los invitados especiales en esta emisión de Aducesar Somos Todos Al doctor Alain Jiménez Fadul y María José Guerra González Un aspirante a la Asamblea del Departamento Y el doctor Alain Jiménez, aspirante a la Alcaldía de Valledupar Por una lista de convergencia ¿Cómo sanar a Valledupar del desempleo y de la inseguridad que reina en estos momentos? Valledupar tiene los síntomas clásicos de una grave enfermedad social Pero aquí lo importante es que Valledupar no se enfermó solo Valledupar fue objeto de acciones que terminaron determinando la condición crítica que tiene nuestro municipio Los malos gobiernos, el olvido, el abandono La absoluta negligencia por parte de aquellas personas que decían gobernar y servir Cuando lo que hicieron fue servirse de los hombres y mujeres de Valledupar Es lo que tiene nuestro municipio como lo tiene Aquí lo que necesitamos en este momento es construir un gobierno alternativo Que permita centrarse en el ser humano y en el desarrollo integral Si nosotros lo hacemos, estaremos transformando la realidad social del municipio Tenemos que tener un municipio con una política pública clara de empleo, de desarrollo económico Pero ante todo oportunidades para esa gran franja de jóvenes entre los 18 y los 24 años Que ni estudian ni trabajan Ahí está la contención de los fenómenos sociales que son los que nos llevan a ese deterioro de la seguridad Y ante todo del bienestar público Esta vez se ha notado que no ha habido inversión social Todo se ha limitado a hacer parques y infraestructura Pero no ha habido inversión social ¿Cuál es su propuesta acerca de la inversión? Bueno, tienes toda la razón Aquí hemos hecho un tributo al concreto y no le hemos hecho un tributo al ser humano Tenemos que hacerlo un tributo al ser humano Un gobierno alternativo generará un tributo al ser humano Se construye, se edifica en torno al hombre y a la mujer Aquí lo que tenemos que hacer es generar la política pública O sea, el Estado tiene que crear el escenario propicio para el desarrollo y el progreso social Eso es lo que no hemos tenido Tenemos que sentarnos con las universidades, con los gremios, con los ciudadanos y el Estado Esas son las cuatro patas que tiene esa plataforma de crecimiento y desarrollo Cuando nos escuchamos, miramos las necesidades que tienen los gremios Miramos la vocación que tiene nuestro municipio y nuestro departamento Podemos generar bienestar y desarrollo Ahí es donde tenemos que enfocarnos Lo que pasa es que nos olvidamos de la riqueza que tiene el municipio Y pensamos que la solución estaba en la minería y en las regalías Destruimos el medio ambiente del Cesar Destruimos el medio ambiente de Valledupar Enfermamos a nuestros hombres y mujeres que ahora sufren más del corazón y de diabetes Y tenemos una política pública caótica Nos olvidamos realmente de generar bienestar Y tenemos que retomar rápidamente la senda del crecimiento y del desarrollo Pero ante todo, del progreso social Bueno doctor, y su política sobre lo biodiverso, la movilidad sostenible y el urbanismo social ¿Qué nos puede comentar al respecto? Lo que estamos planteando básicamente es reencontrarnos con el ambiente Valledupar es un municipio que tiene 25 corregimientos en todos los pisos térmicos En las faldas de la Sierra Nevada hasta las llanuras del río Cesar Ahí lo que tenemos básicamente es que retomar ese reencuentro con el ambiente Generar un crecimiento y un desarrollo sostenible sin afectar el medio ambiente Recuperar el río Guatapurí Porque estamos generando una catástrofe ambiental en todo lo que es el cauce medio y bajo del río Guatapurí Tenemos que generar también las acciones concretas para la recuperación del río Cesar Que nos olvidamos del río Cesar Estamos generando una carga terriblemente dañina Para todos los municipios del departamento del Cesar Que dependen del río Cesar Que toman el agua del río Cesar Que preparan los alimentos del río Cesar Que el río Cesar es la fuente de ingreso y de crecimiento y desarrollo Y prosperidad económica de esos municipios Y el municipio de Valledupar tiene que restablecer esa comunión con el ambiente Lo que estamos proponiendo básicamente es una ciudad Que crezca de manera armónica con el medio ambiente sin afectarlo Y que nos beneficiemos todos Porque en la medida en que tengamos un ambiente sano Es un ambiente sano el derecho fundamental de todos los hombres y mujeres La paz y la convivencia ciudadana van amarrados del empleo Y de las oportunidades que se dé al ser humano A los jóvenes más que todos que son los que están cometiendo hoy en día Los delitos que se ven aquí en Valledupar a diario ¿Cuál es su propuesta al respecto? Tú lo estás mencionando, mira Seguridad, paz y convivencia ciudadana ¿Cómo nosotros podemos generar un entorno seguro? Lo que tenemos es un municipio de Valledupar Donde no hay un entorno de crecimiento y prosperidad Lo mencionaste La franja que más comete delitos es la que está entre los 18 y los 24 años Valledupar ocupa el primer lugar de la costa atlántica en Inís Y hace parte de los tres municipios de las tres capitales del país Con mayor número en Inís en el país O sea, jóvenes entre los 18 y 24 que ni estudian ni trabajan Ahí es donde tenemos que esforzarnos A esos jóvenes tenemos que apoyarlos para que estudien Para formarlos, para que trabajen Para que desarrollen una vida sana Para que tengan una vida digna Tenemos que generar con ellos emprendimiento Créditos Créditos que vengan de la banca pública De la banca internacional De banca de segundo orden Que les permitan a ellos generar emprendimiento Y convertirse en microempresarios Si nosotros a esos jóvenes Les damos la oportunidad de transformar su realidad social Esos jóvenes van a ser actores de su realidad social Es nuestra obligación como gobernante Moldear la sociedad Moldear las futuras generaciones Pero esas generaciones lo que necesitan es oportunidad De esa manera rompemos el ciclo de violencia De esa manera rompemos los fenómenos sociales Que son los que generan la inseguridad Esa es la obligación del gobernante Y es lo que no han hecho los últimos gobiernos en Valledupar Yo diría que nunca lo han hecho ¿Sabes por qué? Porque han gobernado para sí mismos Porque han gobernado para aquellos que los eligen Las políticas públicas del municipio de Valledupar No están creadas para el crecimiento Y el progreso social de todos Sino que están creadas y orquestadas Para el crecimiento y la prosperidad económica De unos cuantos Que son los que se eligen Que se sirven de los hombres y mujeres de Valledupar Y que no están obligados Porque no les nace Trabajar para ellos Aquí lo que tenemos es el olvido absoluto De una clase gobernante, clientelista Y politiquera Que tenemos que derrotar en las urnas Este 27 de octubre Bueno, es el doctor Alain Jiménez Fadul Candidato a la alcaldía de Valledupar En una lista de convergencia Política de Valledupar ¿Quiénes la acompañan en esta convergencia? El movimiento nuestro se llama Para sanar al valle Para sanar al valle Hace parte de las bases de la Colombia humana Aquí quiero restablecer y reafirmar El agradecimiento que tenemos nosotros Como para sanar al valle Con el polo democrático alternativo Que nos dio el aval En este momento Alain Jiménez Fadul Es candidato del polo democrático alternativo Avalado por el polo Pero aquí tenemos un respaldo De bases de Colombia humana Unión patriótica Y compromiso ciudadano La alternatividad está unida En el municipio de Valledupar La alternatividad vive En el municipio de Valledupar Y vamos a transformar Valledupar Con todos esos corazones Conscientes, despiertos Que entendieron Que para generar la transformación social Se necesita que el pueblo Decida bien Mande bien Pero ante todo Que ejecute bien Eso lo tiene un movimiento alternativo Y es lo que vamos a generar nosotros A partir del primero de enero Del 2020 Aducesar Vela por la defensa de los docentes ¿A quién es la doctora María José Guerra? Hola, muy buenos días para todos A la mesa de trabajo Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, María José Guerra Es una vallenata de nacimiento Educada aquí en la ciudad Contadora pública Egresada de la Universidad Popular del Cesar Una líder sindical y social Que ha caminado Las calles de Valledupar Y del departamento Siempre en defensa De los intereses De la comunidad ¿Cuál es su propuesta Para salir triunfante A la asamblea del departamento del Cesar? Para ocupar una curva en la asamblea Bueno, yo creo Y en consonancia Con lo que acaba de mencionar Nuestro candidato a la alcaldía Laín Jiménez Es que el departamento del Cesar Merece una mirada diferente A la que se le está dando actualmente Nuestro departamento Necesita urgentemente Un cambio en su dirigencia Un cambio en sus mandatarios Y en este sentido Nosotros lo que proponemos Es que nuestros programas De gobiernos Los programas Que rigen al departamento Se han construido Desde la base social Desde la misma gente Que tiene las necesidades Que las vive día a día Debe construirse Esos programas Hombre, nosotros Venimos insistiendo En que Tal y como lo mencionó Alain La extracción minera Ha generado un impacto Supremamente negativo En nuestro departamento Aparte del impacto ambiental El impacto social Y económico El llamado Nuestra propuesta central Es que A lo que nos queda De ese proceso De extracción minera Démosle un viraje Y utilicemos recursos En reactivar Y comenzar a gestionar La reactivación De nuestro agro De los procesos Agroindustriales En nuestro departamento De volver a mirar Cómo apoyamos Al pequeño Y mediano productor Para poder Reactivar La economía En nuestro departamento Porque en el momento En que se acabe La minería Nos va a quedar El socavón Los enfermos Y la destrucción social Que nos queda Y en eso Le apuntamos Además de esto Que como entes Territoriales Le apuntamos A que es necesario Invertir recursos En salud Y educación Y en eso Por supuesto Apoyo Y restrictamente Como lo he venido Haciendo El paro Que convocan Los maestros Este es El tema Del momento Hola y gracias Por atender Esta invitación Para hacer Algunos comentarios Alrededor De la columna De esta semana En el tiempo Que pueden leer Ustedes En la edición impresa Y también En todas nuestras Plataformas La invitación Es a que comentemos Uno de los temas Más patéticos Y grotescos De los últimos tiempos En materia legislativa Estoy hablando Y lo tengo aquí Del proyecto De ley Ojo Por medio Del cual Se establecen Prohibiciones Al ejercicio De la docencia Y directivos De planteles Educativos Este es un proyecto De eduardo rodríguez Que ha llamado Mucho la atención Entre otras Porque después De el maremoto De críticas Que se le hizo Persiste En la idea De que tenga Su ponente Y su discusión En el congreso Está radicado Este proyecto Que lo primero Que plantea Es una serie De prohibiciones Comportamentales Así como lo oyen Yo prohibiría Si se me permitiera Decir Comportamental Palabreja Bastante rebuscada Que no encuentra Acomodo Ni siquiera En el diccionario De la lengua española Lo de comportamental Sugiere muchas cosas Menos lo que El parlamentario Plantea Lo de él No es el comportamiento Lo de él Es el compartimiento Porque busca Generar con este proyecto Una serie de compartimientos En las aulas Para que el conocimiento No fluya Como debe fluir Dice él Porque no se puede Hablar de política Ni se puede hacer Proselitismo En los colegios Y en los ámbitos Educativos Compartimientos Era lo que tenía Querido representante Del Titanic Y se hundió Al representante Le parece una abominación Que se usen Asignaturas diferentes Al ámbito De las ciencias sociales Para incitar A discusiones políticas Lo primero Mirando su proyecto De ley Es que no se incita Se propicia Una sana discusión Representante Y si la educación No es el espacio Clave Para que comience Este cruce de ideas No sé cuál puede hacer Le recuerdo Que todo lo que viene De la sana discusión De las ideas políticas Durante el crecimiento El desarrollo Y los años de formación De una persona Es lo más valioso A usted no le entregan Ese conocimiento Ni esos criterios Por ventanilla El día que cumple 18 años Y le dan la cédula Y no sé por qué Le molesta tanto Que en asignaturas Diferentes a las ciencias sociales Los docentes Tengan la capacidad De generar discusiones Valiosas Con sus alumnos Propone que Para los profesores Que propicien La entrada De estos temas Al aula de clases Que a él le parece Se inscriben En los terrenos Del matoneo Y de la coerción Para que respalden Políticamente A los candidatos De los docentes Propone Sanciones aterradoras Suspensión Hasta por 24 meses Del servicio no remunerado Suspensión Del cargo E inhabilidad De hasta 30 meses Y multa De 5 salarios mínimos Legales mensuales Vigentes Para los profesores Que reincidan Suspensión E inhabilidad Del cargo Hasta por 50 meses El retiro Del servicio Si fuere servidor público O la terminación Del contrato laboral Si fuese docente De establecimiento educativo Cancelación De la tarjeta profesional Y multas De hasta 25 salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes Representante Le diré Que estas sanciones No son más Que una disimulada Manera De castrar A los profesores Como aquí se trata De opinar Opino Apreciado representante Que usted está Escondiendo algo En este proyecto De ley Lo que usted Disimula De mala manera Porque se percibe El tufillo Por todas partes Es que usted Está preocupado Porque algunas Ideas Que puedan concordar Con pensamientos De izquierda Entren al salón De clase A través De los profesores Dígalo de frente Por favor No lo disimule Con una cantidad De argumentos Que en este proyecto De ley se ve Son bastante flojos El representante Es un representante Decimonónico De ese establecimiento Al que le asustan Todavía Palabras Y conceptos Como justicia social Como igualdad De oportunidades Como equidad Y que las ve Como el demonio Como la representación De la llegada De la izquierda A destruir Unos pilares De una sociedad Y de un establecimiento Que defiende a ultranza Señor representante Las cabezas Funcionan mejor Cuando se pueden rozar Con otras cabezas Y créame que yo De cabezas Sí que sé Bastante Las cabezas Mantenidas en urnas Asépticas Sin tener contacto Con las ideas De los demás No funcionan El desarrollo Y la evolución De una sociedad Depende De que no haya compartimientos De que las ideas Fluyan Y eso se logra Primero En el hogar Que es la unidad Educativa por excelencia Pero tiene que encontrar Un desarrollo básico En el colegio En el aula En las universidades Donde usted pretende Castrar y cercenar Algunos de los tópicos De discusión Más importantes Para el futuro De los colombianos No cargue en los profesores De este país La culpa De nuestras desgracias Nacionales Cuando entre otras cosas Es apolíticos Esa clase A la cual usted representa Es apolíticos A los que deberíamos ver En la fila De responsables De primer orden De todo lo que nos pasa En este país Y le planteo Una pregunta básica Y muy concreta Si Como usted parece sostener Las ideas de izquierda Están acosando Y llegando Y enfrentando Y coercionando A nuestros Estudiantes Desde hace décadas En este país ¿Por qué carajos Como plantea El doctor Robledo Del senador Robledo No hemos tenido Entonces Si eso es tan efectivo Un presidente De izquierda En Colombia Desarme los prejuicios Sirva Se retirar Este proyecto De ley Representante Que no hace más Que a pesar De lo que incluso Le han dicho Sus jefes políticos Bien tercos Por demás Pero opuestos A lo que usted plantea Que no hace más Que graduarlo A usted Para la historia De este país Como una de las personas Que se opone Al ejercicio De las libertades Y de unas libertades Muy valiosas Las del aula Las del profesorado Las de la docencia Las de los colegios Las del conocimiento No se haga celebre Por esta tontería Hemos llegado al final De Aducesar Somos todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias Por la atención Presentamos Aducesar Somos todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes